Si supiera tu mujer que en estos momentos tú estás aquí conmigo, en su propia casa. Y sabes... ¿Qué quieres hacer? Es mi... Es mi... Es mi... Así, mi... Sonrido para la foto, sonrido. No necesitas hacer todo lo mismo, ¿no? ¡Jamás! Esa es una maldad. Esa es una maldad. No sé cómo...